Porque hay un interés, que hay una empresa puertorriqueña que exporta unos dulces riquísimos, típicos de Puerto Rico a los Estados Unidos, y yo no voy a darle su apoyo, y no apoyo solamente, motivación a los empleados. Vamos a verlo aquí en Los Centos. Míralo ahí. Miren cómo huele aquí, miren cómo huele. ¿Qué huele aquí? No me gusta que la gente son. Eso, bueno, yo soy fanático de estos dulces, yo los busqué en Facebook, y me aparecieron ustedes, y me trajeron aquí en Moca, a ver qué va a hacer, y llega aquí. Un momentito, pero que si tú quieres ver aquí en la planta de producción, ¿qué te vas a decir? ¿Una de la planta de producción? ¿Una de la planta de producción? Ah, te vas a comer. ¿Tal vez sí? No hay problema con eso. Ya tengo, estos productos, ustedes los hacen aquí, y los exportan fuera de Puerto Rico. Sí, productos están aquí en Moca, dejó 18 años, se van teniendo en el mercado de Puerto Rico, en el mercado de supermercados, en el departamento, en todo el mercado de Puerto Rico. Pero qué rico. Y se exportan para Florida. Eso es ajo, jolí. Para Florida, New Jersey, Nueva York. Pues, ¿sabes qué? Yo soy bien fanático de estos dulcecitos de leche, y me encanta. De verdad. Y ustedes los mechan con guayaba. A Jessica me encanta donde guayaba, los guayaba. Ah, de verdad. Claro que sí, más fran, y le voy a llevar estos de coco. Ok, también. Él le gusta mucho. Quiero ver cómo es la producción, para ayudar, ¿verdad? Bueno, estoy aquí, estoy para ayudar, ¿no? Bueno, muchachos, hay que sacar esto rápido, esto va para Estados Unidos. Dale, dale, dale. Échale y échale. Vamos, 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 más rápido. Dale, tú puedes, tú puedes, vamos. Esto se llama motivación empleada. Rocky. Está en el sábado, dale. Ahí está, vamos, 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 ahí está, ahí está. Masajito, masajito para todos. Qué rico. Está ahí, está ahí. Ostra, chiquito. Está bien, ahí a la gente. Bueno, pero lo que pasa es que, como coach, el poder es bueno, control de calidad. No, yo creo que cuando me они me quedan dos semanas aquí. ¿Estamos dos hermanos? Estamos cagando. Vamos, vamos, mira. Vamos, vamos, vamos a una mejor día. Dehijamos agua? Dehijamos agua y quieres. ¡Ah, claro,器. Le comes a café. Dame gasol, dueno. Así que, cuidado, muchacho ahí. Mamá, mamá. נ receber. si se te explota la goma no tiene gato delicioso esos dulces fresquecitos fresquecitos así que búsquenos dulzuras borincanas definitivamente lo mejor por un parecito esta navidad búsquenos y los muchachos están trabajando arduamente para representarnos a nivel internacional es algo importante así que paro contigo contigo en los sectores esta vez que voy a hacerlo con el que va a hacer